Ya, entonces el tema es movimiento rectilíneo uniforme, ya aquí hay una teoría, ustedes van a leerla bien, ¿sí? Y copiarla al cuaderno, ¿ya? Como estamos trabajando, me gusta que hagan un resumen de lo más importante. Bueno, aquí no hay que hacer mucho, ¿no? Prácticamente tiene que copiarlo igual, ¿ya? Algunas velocidades, ¿no? La velocidad de la luz en el vacío, ¿cuánto es? Miren, 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad, ¿sí? En el vacío. Ya, otra velocidad es la del sonido. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? 340 metros por segundo, ¿ya? Importante saber eso, en algunos problemas no te van a poner ese dato. Solamente te van a decir la velocidad del sonido de un avión, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que saber es 340 metros por segundo, ¿ya? Un match, un match es la velocidad del sonido en el aire. Los aviones supersónicos vuelan a match 1,5 a 2 match o más aún, ¿ya? O sea, ¿han escuchado, no? Aviones supersónicos vuelan más rápido que la velocidad del sonido en el aire, ¿sí? Ya. Entonces sí, vamos a ver. Aquí está la formulita del MRU, ¿ya? S. ¿Qué cosa es S para nuestro caso? Esa es la distancia o el espacio, ¿sí? Pero ustedes el año pasado de repente les han enseñado un triangulito, ¿no? Para acordarse las fórmulas del MRU. A ver, lo vas a ver en la pizarra, ¿ya? Se nota la pizarra, ¿sí? Se nota la pizarra, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, ya. MRU. Entonces lo que tienes que recordar es este triangulito, este famoso triangulito, que es así. Aquí arriba va la distancia, aquí la velocidad y aquí el tiempo, ¿ah? Entonces fácil, con eso ya me acuerdo las formas. La distancia, ¿qué va a ser igual? A velocidad por tiempo, ¿no? La distancia, velocidad por tiempo. La velocidad es igual, apuesto, ¿qué me da? Distancia sobre tiempo. Quiero el tiempo, distancia sobre velocidad. Tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad, ¿ya? Estas tres formulitas tienen que ser en tu cuaderno, ¿ya? Ahí no está, pero tú le aumentes, más el famoso triangulito para acordarnos. Listo. ¿Estas formulitas vamos a usar? Sí. ¿Nada más? Nada más, ¿no? Lo dificultoso aquí puede ser cuando vayamos a convertir unidades. De repente vamos a convertir la velocidad. Está en kilómetros por hora, metro por segundo, ¿no? De repente la distancia, me da en kilómetros, pero yo quiero en metros, ya saben cómo se convierte. ¿Sí? Eso puede ser lo dificultoso aquí. A ver, sigamos revisando la teoría. Ah, pero profe, aquí se dice S. Bueno, S es igual, aquí vamos a poner la cámara. S es igual a quién? A D, ¿ya? Para este caso. También puede ser que veas la letra E. Es lo mismo en los tres casos, ¿ya? S, D o E, todos son distancias o espacios. ¿Sí? Listo. Aquí me da un ejemplo, que es lo que pasa en el movimiento rotilíneo uniforme. Es que cada segundo recorre la misma distancia. No cambia. ¿Sí? Por eso la velocidad aquí es constante. ¿Ya? Eso también es importante. Lo vamos a poner. Velocidad V es constante. Ya constante. Constante es que no va a cambiar. Aquí no hay aceleración todavía, ¿sí? Ya. Listo. A ver, sigamos. Bueno, hay una nota. D es igual a S, ¿no? Lo que te estaba explicando. Muy bien. Unidades de la velocidad. La velocidad se puede expresar en qué? Metros por segundo, kilómetros por hora. Pero mejor es decirlo kilómetros sobre hora, ¿sí? Físicamente. Al decir kilómetros por hora, bueno, es muy usado eso, ¿no? Pero debería ser kilómetros sobre hora, ¿ya? De la velocidad. Pie sobre segundo, pie sobre minuto. ¿Sí? Esa es la unidad de la velocidad. Para convertir... Vamos a agrandar esto para que no te olvides. Para convertir kilómetros por hora a metros por segundo, ¿qué se utiliza? El factor 5 dieciochoavos. O sea, ¿cómo utilizo esto? Solamente vas a multiplicar 5 dieciochoavos a la velocidad. Aquí tenemos un ejemplo. Me dice convertir 90 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. ¿Ya? Y para convertir, ¿qué haces? Multiplicas 5 dieciochoavos. Aquí está multiplicando, mira. 90 por 5 dieciochoavos. ¿Cuánto me da? 25. ¿25 qué? 25 metros sobre segundo. Y si quiero convertir en sentido contrario de metros por segundo a kilómetros por hora, ¿qué utilizo? Lo inverso a esto, ¿no? Si aquí era 5 dieciochoavos, ahora voy a utilizar dieciocho quintos. Listo. Fácil, ¿no? A ver, ¿qué más está en nada? Ya. Muy bien. Fórmulas particulares del MRU. El famoso tiempo de encuentro. Ahí vamos a agrandar. ¿Qué dice el tiempo de encuentro? El tiempo de encuentro es igual a S. S, ¿qué cosa era? Distancia, ojo. Distancia, ¿sí? S es igual a distancia. Ya. Sobre la suma de las velocidades. Ya. Aquí los móviles se van a encontrar, se van al encuentro, ¿no? Uno del otro. Entonces se suma. Ya. ¿Y qué pasa cuando un móvil quiere alcanzar al otro? Como, por ejemplo, aquí. El móvil 2 quiere alcanzar al móvil 1. ¿Qué pasa con la formulita? Ahora, si arriba era más, ahora es menos. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Continuando entonces. Entonces, el tiempo de alcance era la diferencia de las velocidades. ¿Sí? Ya. ¿Quién es veloz aquí? ¿Quién tiene que ser veloz? A ver, ¿se han dado cuenta? ¿Está bien esa fórmula? ¿Quién me dice si está bien o está mal? Está mal. ¿Cómo es la fórmula? Se supone que debería ser V2 menos V1. Porque V2 tiene que ser más rápido para que V1 no lo sobrepase. Para adelantar a V1. Muy bien. V2 tiene que ser muy mayor que V1. Entonces, aquí deberíamos restar V2 menos V1. ¿Sí? Entonces, ahí van a corregir. Ya, ahí ha habido un error de tipeo. Entonces, esa formulita de ahí va a estar de esta forma. Tiempo de alcance. O sea, los móviles están así. Uno está detrás del otro. Aquí hay una distancia. O ese que le pone ella, que es lo mismo. Este es V2 y este es V1. V2 tiene que ser más rápido que V1 para alcanzarlo. O sea, ¿dónde lo va a alcanzar? Por aquí, ¿no? Más o menos por ahí lo va a alcanzar. Por ahí van a estar los dos. Entonces, a recorrer un tiempo. Ese tiempo que recorre el móvil 2 es el mismo que va a recorrer el móvil 1. Solo que el móvil 1 es más lento, pues. Si fuera más rápido, nunca lo va a alcanzar. Entonces, la formulita del tiempo de alcance es igual a la distancia S sobre la velocidad 2, el mayor, menos el menor. Entonces, aquí ponen V2 mayor que V1. Si no, nunca lo va a alcanzar, ¿no? Muy bien. Entonces, si se han dado cuenta, esa formulita debe estar ahí, ¿ya? Ahí corrigen eso. Listo. Sigamos viendo. Sigamos viendo lo que nos está explicando aquí. ¿Qué significa que el módulo de la velocidad de un cuerpo sea D? Bueno, aquí lo que está preguntando es la velocidad mayor, ¿ya? Aquí tiene que poner la velocidad mayor, ¿no? Ya. Hay que completar esos espacios. Ya. Eso se refiere, a ver... Sí, a la misma pregunta, ¿no? A esto. Al tiempo de alcance. Ya. A ver, ¿qué más sigue? Dice gráficos del movimiento rectilíneo. Uniforme. Gráficos, ¿ya? Vamos a trabajar con los gráficos también. Velocidad versus tiempo. Aquí está la velocidad y aquí está el tiempo. Si yo tengo velocidad y tengo tiempo, dice que el área que está debajo de la línea es igual a E. ¿Qué cosa es? El espacio o la distancia que ya hemos visto, ¿ya? Ya, ese es un gráfico. A ver, veamos otro. Bueno, aquí dice las características de ese gráfico. ¿Sí? Eso lo tienen que copiar cuaderno. Lo que nos está explicando ahí. Ya. La distancia es igual al área. O el espacio es igual al área. ¿Ya? ¿Qué pasa si el área está por debajo de la línea T? La velocidad es negativa, pues. Ahí te está explicando, ¿no? O sea, la velocidad está en sentido contrario. ¿Ya? Otro gráfico que se va a ver es el de posición versus tiempo. X, dice. Pero, profe, ¿qué es X? X es el espacio, ¿ya? La posición. O sea, ¿dónde está ubicado el móvil? ¿Ya? Sus características están aquí. Y ojo, para hallar ahí la velocidad se utiliza esta formulita. ¿Ya? Lo vamos a remarcar aquí. Es esta formulita. Para hallar la velocidad en el gráfico posición versus tiempo, para hallar la velocidad, ¿qué se utiliza? La tangente del ángulo. ¿Y dónde está el gráfico? A ver, vamos a buscar aquí arriba, ¿no? Aquí está, mira. Este es el gráfico. ¿Ya? Entonces, a este gráfico se le llama posición versus tiempo. Pero posición es el espacio, ojo, ¿ya? Ya. El ángulo ahí es theta. Entonces, para hallar la velocidad utilizas la formulita que está debajo. ¿A qué era igual? Velocidad es igual a la tangente del ángulo, ¿ya? Eso es gráficamente. ¿Sí? Gráficamente. Listo. A ver, continuamos aquí. El número match. Esto es una lectura que tú lo tienes que hacer. ¿Ya? Y lo vas a copiar a tu cuaderno. Listo. Vamos a ver ejercicios resueltos. A ver, agarra una hoja y un lápiz y ponte a resolver. Ya están bastante básicos. Bastante básicos, ¿ya? Me van diciendo la respuesta. Gracias. 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 A ver. Entonces, en la 1 salió 12 horas. El ejemplo 1. El ejemplo 2. El ejemplito 2. Vamos a compartir pantalla. ¿Qué nos dice el ejemplo 2? Un cazador se encuentra a 170 metros de un blanco. Y efectúa un disparo saliendo la bala con 85 metros por segundo. Aquí te está diciendo que es velocidad. ¿Después de qué tiempo impactará la bala? Fácil, ¿no? Entonces, status. Ojo, en cada problema hay que poner datos siempre, ¿ya? Eso me olvidé decirles. Datos. Los datos son importantes. Listo. Entonces, los datos que me da el ejercicio. Me dice que un cazador se encuentra a 170 metros. ¿Eso qué es? Distancia. 170 metros, ¿no? Ok. Me está diciendo metros. Distancia. Y la velocidad de la bala es 85 metros sobre segundo. Me pide el tiempo. ¿Será necesario hacer algún cambio? No. No puedo hacer ya ningún cambio porque esto me va a salir en segundos, ¿ya? En segundos. A menos que te pidan, ¿no? En horas. Pero no, no me dicen nada. Entonces, aplicando la formulita, tiempo es igual a la distancia, la misma de arriba, ¿no? Distancia sobre velocidad. La distancia es 170 y la velocidad es 85, dividiendo, ¿cuánto sale? Dos segundos. ¡Ojo! Si no me pones unidad, eso es menos puntos, ¿ya? A ver, me ponen dos, ¿no? ¿Dos qué fue? Dos metros, ¿no? En física, tenemos que especificar de qué estamos hablando. Listo. A ver. Vamos a hacer la tres. Uy, también está fácil, ¿no? Dos autos se mueven en sentidos contrarios con velocidades constantes. ¿Qué fórmula voy a aplicar? La tres. La fórmula del tiempo de encuentro, ¿no? Ah, creo que la de... A ver, ¿cuánto sale la tres? A ver, vamos a ver aquí, ya estamos viendo. Vamos a ver las claves. Vamos a ver... ¡Horaes! Gracias.